Las nubes forman caracoles, forman acordeones, forman dulces de limón. Las nubes forman elefantes de trompas gigantes con orejas de algodón. Si no dejas nunca de mirar, tantas formas puedes encontrar. El sol parece un globo grande que vuela en el cielo porque al mar se le escapó. La luna es una sonrisa que flota en el cielo y es tan mueca como Dios. Nuestros cuerpos son historias y canciones, palabras grabadas que esperan ser narración. Si no dejas nunca de escuchar, mil historias puedes encontrar. Somos historias, somos fragmentos de otras personas, fragmentos de tradiciones, prácticas, de la cultura que nos habita y que nosotros habitamos. Así que hoy queremos invitarlos a explorar esas diásporas en mí. Y queremos invitarlos a hacer esta exploración a partir de tres espacios que nosotros proponemos para reconocer estas diásporas. Y son las marcas que hay en nuestro cuerpo, las marcas físicas y simbólicas. Por eso queremos proponerles primero las marcas que deja nuestra herencia. Esas que determinan nuestro color de cabello, nuestro color de piel, si tenemos pecas o no, cómo nos movemos, algunas expresiones de nuestra forma de hablar. Y esas serán las primeras que queremos explorar. Las segundas serán las marcas que nosotros hacemos de manera voluntaria en nuestro cuerpo y nuestra piel. Esas cosas que nosotros plasmamos para resignificar lo que somos o esas historias que contamos de nosotros. Porque no todo lo que contamos de nosotros es lo que en realidad somos. Y la tercera es las cicatrices, las cicatrices físicas, las que nosotros asumimos de manera tradicional. Esas cicatrices también dejan, como dejan una marca en nuestra piel, dejan una marca en nosotros. Cuentan muchas historias de nosotros y también transforman esa historia que nosotros narramos siempre. Así que para iniciar vamos a leer un cuento que se llama Ser y Parecer de Jorge Luján. Para hablar de esas primeritas marcas que deja la herencia en nosotros. Y esas marcas que nos permiten narrarnos o que nos permiten modificar nuestras narraciones. Este es un poema ilustrado de Jorge Luján y es ilustrado por Isol. Ser y Parecer Soy lo más distinta de mí que te puedas imaginar. Tengo la frente grande y unas pocas ideas que navegan en ella como en una pecera. Aunque mis orejas semejan dos claves de Fa, mis oídos no distinguen un Do de un La. Mi nariz es diminuta y anda perdida en mi cara, pero puede oler bizcochos a dos cuadras de distancia. Mi boca pareciera estar siempre cerrada y mete la cuchara en la ocasión menos deseada. Mis ojos, con todo y lentes, no ven más que mi nariz, aunque pueden percibir los sentires de la gente. Si tú quisieras conocerme, yo giraría sobre un pie, pero te esperaría un largo viaje, desde mi apariencia hasta mi fe. Y colorín colorado, este poema ha terminado. Este hermoso poema de Jorge Luján precisamente nos habla de esas narraciones que nosotros creamos para presentarnos al mundo. Todos elegimos la forma en la que nos vamos a presentar, incluso a veces cambiamos el nombre que nos dan nuestros padres. Eso quiere decir que podemos crear otra persona para entregarle a los demás. Pero a veces, esas combinaciones de personalidades en las que nosotros nos presentamos y en las que realmente somos, se encuentran o desencuentran en algunos momentos. Por ejemplo, no somos los mismos cuando estamos con nuestros amigos, a cuando estamos con la familia, a cuando estamos en el trabajo, ¿cierto? Siempre hay matices en esas presentaciones al mundo que hacemos nosotros. Pero hay algo que sí hace parte de nosotros de manera innegable. A veces tratamos de cambiarlo, a veces tratamos de matizarlo, pero siempre está ahí. Y es las marcas que nos dejan la herencia de nosotros. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, yo tengo herencia afro. No se me nota, pero la tengo. Y he decidido explorar esa herencia y buscar cosas que permitan en mi apariencia mostrar eso que habita en mí de lo afro todavía. Pero hay personas de mi familia que sí conservan esa herencia, que todavía tienen sus cabellos rizados, que tienen su piel oscura y que tienen un ritmo en el hablar y en el existir que se nota siempre. Entonces, todas esas herencias que nos marcan a nosotros, afro, indígenas, españolas, que también son herencia nuestra, permiten que nos narremos de formas distintas. Así que hoy quiero que conozcan un poco de una marca que deja la herencia y de esa narración que la acompaña. En mí habita una cantidad de huellas ancestrales de mi ascendencia que no conozco claramente, pero que se manifiestan a través de mi cabello y su red del día, a través de mi color de piel, de la vibra que siento cada vez que estoy en la costa pacífica y camino sobre sus playas y escucho el sonido del mar. Cada vez que escucho una marimba y vibro y me alegra la música del Pacífico, sus costumbres y sus raíces, me recuerda que las mías también provienen de allí y me danse sentir orgullosa y segura de mi identidad. Y así como estas marcas que nos deja la herencia, hay muchísimas marcas que marcan nuestro cuerpo de manera física o simbólica, de muchas formas. Por ejemplo, nosotros a veces decidimos despojarnos un poquito de eso que nos deja la herencia y ahora tenemos formas de hacerlo. Por ejemplo, si queremos cambiar nuestro cabello, podemos hacerlo. Si queremos alisarlo o encresparlo un poco más, yo quisiera que fuera crespo. Y hay muchos cambios que podemos hacer, que nos pueden permitir alejarnos de eso que física y simbólicamente nosotros representamos para los demás. Pero hay otras modificaciones o cambios o marcas que podemos empezar a trazar en nuestro cuerpo y que pueden comenzar a contar otra historia. ¿Ustedes han sentido alguna vez que quieren ser otro? Que quisieran ser otra persona, que hubiesen querido nacer en otro lugar, ser de otra manera, hablar otro idioma. Hoy les voy a presentar la historia de un gusano muy especial que quería dejar de ser un gusano. Así que les voy a presentar esta historia de Santiago González, sus textos e ilustraciones y del editorial Traga Luz. Luciano el gusano. Hoy, Luciano se siente como un gusano. Pero esto no es extraño, porque Luciano es un gusano. Mejor dicho, hay días como hoy en que Luciano quisiera ser otro. Entonces se sumerge en otra historia, en una que cambie su vida. La nueva historia de Luciano. Sí, Luciano, Aztecas. Porque a Luciano le gusta su nombre. Él cree que le sienta bien y no lo cambiaría por nada del mundo. De modo que su nueva historia va así. Érase una vez un león llamado Luciano. Que devoraba hojas verdes durante todo el día. Le gustaba subir al árbol más alto, en busca de más hojas verdes, jugosas y frescas. ¿Un elefante en el árbol más alto? No, tampoco así. Quizás érase una vez un pájaro llamado Luciano, que vivía entre las ramas de un gran árbol. Desde lo alto extendía sus alas, volaba hasta las nubes más lejanas y regresaba hambriento junto a su familia, listo para darse un banquete de hojas verdes, jugosas, frescas y... ¿Pero qué es esto? ¡Oh no! Ellos no comen hojas. ¿Comen gusá? No... ¡Uf! Nuevamente. Érase una vez un dragón. Vegetariano llamado Luciano, que vivía sobre un castillo cubierto de hojas verdes, jugosas, frescas, alimenticias y muy ricas. Él era el guardián de la princesa que habitaba el castillo y a la vez que se alimentaba, hacía de jardinero. Eran sin duda dos oficios muy dignos de Luciano el dragón. ¿Cómo? ¿Un dragón? En estos tiempos un dragón. Sí, como me escucha. Un dragón verde y comelón que devora las piedras que rodean nuestro condominio. Así tampoco pudo ser. ¿Y ahora qué? Érase una vez un extraterrestre llamado Luciano. Que vivía lejos, muy lejos, de los problemas del planeta Tierra. Érase una vez un gusano llamado Luciano, que se sentía bien así, tal cual como un gusano. Y devoraba cada día hojas verdes, jugosas, frescas, alimenticias y muy, muy ricas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero no todos fracasan en sus transformaciones como Luciano. Algunos decidimos hacerlo por un tiempo, tener cambios, luego regresar a lo que éramos, pero las historias siempre cambian y transforman, así se cuenten con las mismas palabras. Entonces, hay personas que han decidido como Luciano quizás no convertirse en un dragón, en un extraterrestre o en un elefante, pero sí han decidido hacer cambios en su cuerpo. Hacer cambios que les permitan contar un poco de lo que son, sea que lo vean los demás o no. No todas las historias que nosotros contamos tienen que esperar a ser escuchadas. A veces nosotros nos narramos simplemente porque narrarse es importante. Así que queremos que conozcan una historia de alguien que precisamente decidió narrarse a través de su cuerpo. He decidido plasmar en mi cuerpo a través de líneas y colores, fragmentos y pedazos de lo que cuenta mi historia y de los otros. Como ella, muchos hemos decidido de una forma muy bella comenzar a narrar fragmentos, historias, palabras que han sido importantes para nosotros o lo que somos. Así que los invitamos a que ustedes exploren sus propias formas de narrarse, de contar eso que han vivido y que les ha sucedido, porque las cicatrices, sean simbólicas, físicas, sean provocadas o hagan parte de nuestro cuerpo desde que nosotros existimos, siempre serán una forma maravillosa de volver el cuerpo un contenedor de historias. Así que ya hemos explorado dos de estas formas de marcar nuestro cuerpo, las marcas que llegan de la herencia y las marcas que nosotros provocamos en él. Queremos invitarlos a resignificar las últimas marcas de nuestro cuerpo que a veces se vuelven las más complejas de aceptar o que a veces queremos negar, ocultar y dejar de nombrarlas. Y estas marcas también hablan mucho de nosotros. Así sea una pequeña cicatriz que me hice cuando jugaba pequeño o un accidente que tuve cuando estaba más joven o algo que ocurrió hace poco tiempo, sabemos que las cicatrices físicas pueden generar dolor también a la memoria. Por eso es importante hablar de ellas, narrarse a partir de ellas y resignificar todo eso que ha pasado en nuestro cuerpo y que ahora hace parte de nosotros también. Por eso queremos compartirles una historia que habla precisamente de esas cicatrices y de por qué no podemos renunciar a ellas, por qué son importantes para nosotros. Pero antes de eso, queremos que conozcan la historia de una cicatriz en especial que sé que comparten muchas mujeres y que a veces queremos ocultar, pero que también visten mucho de nosotros. Cuando yo veo mi cicatriz, yo pienso en esa maravillosa condición de ser mujer, de llevar dentro de mí la vida, de ser portadora de la vida y de ser co-creadora de la vida. Y también recuerdo cuán valiente me ha hecho esta cicatriz, valiente para reconocerme a mí misma como mujer, valiente para saber que por encima de mí hay un ser superior que me ama tal cual como yo soy, valiente para poder renunciar, valiente para permitir que el otro sea, valiente para acompañar, valiente para estar. para tener presencia. Y me siento muy feliz de ser esta mujer que habita en mí y de poderme dar a los demás. Y como ella, muchas de estas cicatrices comienzan a narrar bellos recuerdos de nuestra historia. Así que no queremos irnos sin antes compartirles una historia de Marcelo Birmajer que se llama de esa misma forma, cicatrices, y que esperamos que la disfruten. Cicatrices Hace mucho tiempo vivía en una aldea que no conocemos un muchacho de 20 años justo y valiente. Pretendía una doncella de su edad, blanca como la leche y tan bella como vanidosa. El muchacho tenía el rostro cruzado de cicatrices. La doncella, enferma de juvenil frivolidad exigía para hablar de noviazgo que el muchacho se quitara las cicatrices del rostro. El muchacho sabía que esto era imposible. El muchacho sabía que esto era imposible, pero la doncella estaba acostumbrada a que se le cumplieran sus más estrafalarios deseos. Así la habían tratado sus padres y los ricos hombres que la cortejaban. El muchacho pasaba noches de insomnio pensando en cómo satisfacer el requerimiento. Y la doncella insistía en que cuando se hubiese quitado las cicatrices, ella lo estaría aguardando. ¿Por qué el muchacho seguía amando a una dama tan necia? Misterio. ¿Por qué una mujer tan agraciada era tan necia? Más misterio. En una de las noches de insomnio que el muchacho sufría bajo un árbol del bosque, el estado de su alma le hacía imposible permanecer en una cama acertó a pasar por allí un mago. El muchacho vio llegar a un hombre en una carreta tirada por un mulo. Cuando el animal se detuvo, el hombre bajó de la carreta y haciendo un movimiento de manos transformó al mulo en un hombre. Hizo un pequeño fogón, sacó un pollo de la carreta, lo atravesó con un palo y comenzó a asarlo mientras conversaba con el mulo convertido en hombre. El muchacho se frotó varias veces los ojos y se acercó impávido al prodigioso dúo. ¿Cómo has hecho eso? preguntó. Oh, dijo el mago sin darle importancia. Es feo comer solo y a la hora de la cena siempre me procuro alguien con quien conversar. Y ni bien terminó la frase, con un nuevo pase de manos volvió a transformar al hombre en mulo. Ahora ya tengo con quien conversar, dijo el mago haciéndole una demanda al muchacho para que se sentara junto a él. ¿Cómo haces eso? repitió el muchacho. A excepción de cómo hago mis trucos, podemos conversar de todo lo que quieras, respondió el mago. El muchacho, que tenía un solo tema en su majín, acercando su rostro al fuego, mostrándoselo al mago, se apresuró a decir. Apuesta que con tu magia podrías quitarme todas las cicatrices del rostro. Por supuesto, respondió el mago sin un ápice de vanidad. Pues, adelante, dijo el muchacho. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? le preguntó el mago. De nada he estado más seguro, dijo el muchacho. El mago pasó suavemente un dedo por una de las cicatrices del muchacho. De inmediato, entre los dos se presentó una imagen. Era el recuerdo del día en que el muchacho se había hecho esa cicatriz. Los cosacos atacaban la aldea y el muchacho valientemente salía al encuentro de ellos. El sable de un cosaco le rozaba el rostro. Pero ahora, en la imagen que el mago presentaba, el recuerdo cambiaba. El muchacho se escondía tras unos toneles y no enfrentaba a los bandidos. Aguardaba escondido hasta que se marchaba. Luego de haber realizado todo tipo de tropelías. Cuando la imagen se desvaneció, nuevamente estaban el mago y el muchacho junto al fogón. El mago fue hasta la carreta y regresó con un espejo. Lo limpió con la manga de su abrigo y se lo extendió al muchacho. Mírate, le dijo. El muchacho se observó. Efectivamente, la cicatriz ya no estaba. Prodigioso, exclamó el muchacho. No es ningún prodigio, dijo el mago. Si nunca has peleado contra los cosacos, ¿por qué habrías de tener esa cicatriz? ¿Quieres que te borre las otras? Por supuesto, dijo el muchacho. Pero al instante, se detuvo. Momento, agregó. Sí he peleado contra los cosacos. No, dijo el mago. Ya no. Y ya no tienes esa cicatriz. Solo te he pedido que me borres la cicatriz, dijo el muchacho. No el momento en que me la hicieron. Eso, dijo el mago, es imposible. No lo puede lograr ni el más sabio de los magos. Si partes de tu vida te han dejado cicatrices, debemos borrar esos recuerdos para borrar las cicatrices. ¿Te borro las demás? No, dijo el muchacho. Y luego de comer el pollo, ambos durmieron mansamente. Cuando el muchacho despertó, al alba y bajo un árbol, el mago ya no estaba. Corrió a ver a la doncella. Te he dicho que no te me acercaras hasta que no te quitaras las cicatrices del rostro, le dijo fríamente ella. El muchacho no respondió a su insulto. Se señaló una cicatriz y le contó su historia. Señaló otra y otro recuerdo. Una más y otro suceso de su vida. Terminó de contarle el origen de la última cicatriz frente al rabino que los casó. Marcelo Birmajer Nos alegra muchísimo que nos hayan acompañado a descubrir esas diásporas que nos habitan y todo lo que nosotros transitamos y transita por nuestro cuerpo. Recuerden seguir conectados con Confenalco Antioquia y les mandamos un abrazo desde las palabras. Gracias. 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 Gracias.